Ya, ¿cómo que O? O. A ver, escúchame, hijito lindo. Tres números consecutivos son así, escúchame. El primero es X, el segundo es X más 1, y el tercero es X más 3, ya. Pero aquí me dice pares. Ya, ¿cómo se encuentran los pares? No se dice ya. Vamos a hacer un ejemplo acá, un ejemplo, escúchame. Suponiendo que el primer consecutivo sea el par 4. El otro par, ¿qué se diría? Sí, par, amigos. El otro, 8, ya, listo. Si este fue, claro, 10 sigue el otro. Ahora, si este fuera X, ¿cómo encuentro este 6? Más 2. Más 2, tú sí sabes. ¿Cómo encuentro este amigo? Más 4. Entonces los pares se encuentran sumando más 2, más 4. ¿Ya entendéis? Ya. Allá. Ahora, ahora. Acá dice tigre, la suma más, la suma. Entonces vamos a sumar estos tres. Y dice es, o sea, esto ¿cuánto es igual? 200. 216. Listo, tigre. Ya tenemos una ecuacuación. ¿Cómo resuelve esta ecuación? Muy bien. Ya empezaron los amigos de la NASA. Vamos a restar. Claro. 70. Ya. Entonces, ya. El primer número, muchacho, va a ser 70. El segundo, muchacho Claro, ya la agarraste El tercero 74 ¿Qué te pide llegar? La respuesta es 74 Ya Copia, bonito en tu cuaderno Sin llorar, tranquilito, no más, baby Copia, copia Atento, por favor Mira, mira ¿Cómo escribo el triple de un número? 3X Aumentado Significa más En su quíntuple 5X Es igual a 160 Bien Resolviendo, tigre Esto sería 8X Bien, hijito Es igual a 160 El 8 Juan Castillo Pasa a dividir 20 Es igual a 20 5 será 25 Ahí ha dicho número Aumentado en 5 Entonces la respuesta será 25 Claro 20 más 5 Estamos hablando de 25 Ya Copia, hijito Ya A ver aquí Ya Dice La suma De dos números Es 45 Vamos a colocar A más B No sabemos Es igual a 45 Correcto La palabra Diferencia Ya les hemos explicado Que es resta Entonces La resta De estos números Es 5 Es 5 Correcto Ahora Ya hemos enseñado El mimestre anterior Cómo se trabaja Sistema de ecuaciones Claro ¿Ve con B se van? ¿Te acuerdas? Claro 50 Muy bien Ya ¿Ve cuánto valdrá? 20 20 ¿Sabes por qué? Porque la suma Va a dar 45 ¿No? El mayor ¿Quién es el mayor? 25 25 Esa es la respuesta Esa es la respuesta Ya A ver A ver A ver Miren Vamos a plantear Escúchame Dice Dentro de 5 años O sea La edad actual que tengo Lo voy a sumar 5 años Significa Dentro de 5 años Ahora Tendré Dice Va a ser igual ¿A qué? A 2X El doble Ya El doble ¿De qué? De la edad Que tenía Hace 5 años O sea El doble De la edad Hace 5 años Así ve Así sería El planteamiento De esta ecuación ¿Cómo? Multiplica Los dos 2X Menos 10 Correcto Ya Perfecto Correcto Ya Ahora ¿Qué edad tendré Dentro de 3 años? O sea Le vamos a sumar A la edad de hoy La edad actual Más 3 años Más 3 años Ok Entonces la respuesta Es 18 Esa es la respuesta Muy bien Tranquil Vamos a continuar Con este ejercicio Mira Dice Al cuádruple De un número Ese es 4X Menos 13 Le disminuimos 13 Menos 13 Más Más 5 Se obtiene Bueno El doble 5 De la misma cantidad Del doble De la misma cantidad Aumentado en 5 ¿No? Listo Ya tenemos La ecuación Resolvemos ¿Cuántos 2X? El 2 2X Ah El 13 Pasa sumando 18 18 9 Obviamente Pasa a dividir 9 Así de fácil El número Sería 9 Así de fácil A ver Dice Sabiendo Que el doble De un número Sería 2X Ha aumentado En 3 Acá hay un detalle Hijitos Escucha Hijito Si acá hubiera Una coma Acá si te quiero Explicar Si hubiera una coma Se trabajaría así 2X Más 3 Pero como no hay la coma Se trabaja Ya Este Junto ¿Cómo es eso? Así se hace ¿Ya? Entonces cuando no hay ninguna coma Es de frente Todo el enunciado Entonces se hace así 2X Más 3 Ahí está el detalle Ahí está la trampita Dice Dice Que esto es igual A 3X Menos 3 Al triple De un número Disminido en 3 También no hay 3X Entonces sería 3X Menos 3 Así se trabaja ¿Ve? Ahora este Multiplica los dos Ten cuidado Este multiplica los dos Aquí tendría 2X Más 6 3X 3X Menos 9 Es Claro Catorce Ya Entonces La respuesta Es Quince A propósito Envaya Para ver ¿Quién es el origen? No Esa es la respuesta ¿Cómo que? A ver Atiende 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 Amigo Mira Aquí hablan De dos personajes De Luis Y Katy ¿Ya? Tienen juntos 130 Ya Vamos a ver O sea que Luisito Más Katy Tienen juntos 130 Ahora mira Si Luis Vamos a ver aquí A ver A ver A ver A ver A ver Si Luis Le diera 25 a Katy Mira Mira O sea que Luis Va a bajar Su dinero En 25 Pero Katy Va a aumentar Su dinero En 25 Así va a pasar ¿Ok? Ya Ahora Este 25 Pasa aquí ¿Cómo? Entonces Ahí va a ser 50 Y Katy ¿Cómo va a pasar? Restando Ya Esta ecuación Que nos ha salido Lo coloco aquí abajo Mira A ver Así Y desarrollamos Como sistema De ecuaciones Ecuaciones Mira A ver Sería 80 ¿Quién con quién Se va? Katy Con Katy Se van Ya Entonces Dos Luis Claro Luis Es igual a 90 Esa es la respuesta Luis Tiene 90 Soles Esa es la respuesta A ver Aquí hay Dos personajes Paco Lucas Dice Tiene Juntos 800 Soles Ya A ver Ahora Lucas Tiene Ahí dice Lucas Tiene 80 Más Que Paco O sea La edad Perdón La cantidad De Paco Más 80 Ahora Paco Pasa al otro Lado ¿Cómo? Restando Igualito Esta ecuación Lo pongo aquí Pero al ver Esa ecuación Lo pongo aquí Pero al ver Es Ya Muy bien Campeón Entonces Sí 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 Claro Pero aquí se va P con P P con P se va Entonces Ahí sale Dos Lucas Es igual a 880 Dos pasa a dividir 440 Ahora Pero está preguntando ¿Cuánto tiene Paco? Para comer Para comer A ver Acá entonces Mira Lo voy a ordenar Primero Lo voy a ordenar Esta P pasa sumando aquí Y el 80 pasa restando aquí Ok Ahora Aquí le reemplazo 440 Menos 80 Es lo que tiene Paco ¿Cuánto sería la resta? 360 Esa es la respuesta Entra Ya A ver Dice La cuarta parte De un número Se le suma 19 19 Entonces escúchame La cuarta parte Es aquí Se le suma 19 Se obtiene El quinto Dicho no Muy nejito 5 Aquí hacemos El XD El XD Claro Mira 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 campeón A ver Vamos a ver Haciendo el XD Ahí tendríamos así 1 por X X Acá está la cosa 4 por 19 4 por 9 36 Llevo 3 76 Y acá queda 4 El 4 Va a pasar al otro lado Como ¿Cómo pasa este 4? ¿Cómo pasa este 4? Pasa multiplicando Ya Ahora mi novio Este X ¿Cómo va a pasar? 19 9 A ver Claro Un ratito papá Está gritando Gracias Dividir 4 Ahora sí Esa es la respuesta Lleva a su recreo A ver A ver Dice La suma De dos números consecutivos X más X más 1 Es igual A la cuarta parte Del primero Ahí está Más Cinco tercios Del segundo Cinco tercios De X más 1 Paso Listo Esta ecuación Hay que desarrollar Primero acá Le sumamos Sería 2X más 1 Que es igual Carita feliz Lo que tú estás hablando ¿Ya? A ver Sería 3X Más 20 X más 1 Sobre Sobre 12 Muy bien Ya Ese 12 Pasa a multiplicar Aquí Sería 24X Más 12 Es igual A 3X Aquí Multiplica Más 20X Más 20 Mucho texto Demasiado Demasiado Este 3 pasa a restar Aquí Anda 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 Primero le sumo A ver 24X Más 12 Es igual Este sumando 23X Más 20 El 23 pasa a restar Apocalipsis Que era X No más El 12 pasa a restar Hecho Ya Entonces El primer número Es 8 ¿Cuál será el segundo? 9 ¿Por qué 10 papi? Ya Da como respuesta El mayor De dicho número La respuesta La respuesta es 9 Listo y quito Termina de copiar Guarda el malito Y este Salita ¿Cuál es que? El 1 Pero El 1 ¿Cuál es el segundo? Gracias.